El Dakar ya está aquí, a punto la 41 edición de la prueba más dura del mundo del motor. Va a ser la más corta de la historia, pero seguro que será igual de interesante. Será la más corta de la historia, pero también la más intensa y el 70% del recorrido se disputará sobre arena y las dunas pueden hacer que la carrera no se decida hasta el último día. En coches contamos hasta siete favoritos para intentar ganar, y entre ellos dos españoles que son además ahora compañeros de equipo, Nani Roma y el defensor del título, Carlos Sainz. En motos, Joan Barrera y Honda se han preparado mejor que nunca para intentar acabar con la hegemonía de KTM que dura ya 17 años. Habrá más participantes femeninas que nunca, 17 en total, entre ellas cuatro españolas. Dos en motos, Laia Sanz y Sara García, y dos en coches. Son Rosa Romero y Cristina Gutiérrez. Aquí, en Teledeporte, tenemos un equipo de comentaristas de lujo. Una leyenda como Arcoma cinco veces, ganador de la carre en motos, y al mejor piloto español de camiones de esta carrera, Pep Vila. Haremos una cobertura global. Programa en Teledeporte cada noche a las 10, 90 minutos de duración. Máxima cobertura e información en los telediarios, y también en las redes y en la web rtv.es.